¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Dando la Cara al programa político de tuya, la Janda Televisión, segundo programa de esta semana y en esta ocasión vamos a hablar de política en Conil de la Frontera. Nuestra invitada de hoy ya está con nosotros en el plató y vamos a presentarla a continuación antes. Recordar que en este formato el cuestionario está formado por preguntas lanzadas por el propio público a través del 661-8181-78, línea de WhatsApp donde habéis dejado las preguntas y vídeo preguntas para la invitada del día de hoy. Ya podéis empezar a enviar preguntas para los invitados de la próxima semana que vamos a descubrir en la pausa publicitaria. Antes de eso, recordar que los invitados, los políticos que asisten a este programa son aquellos que deciden venir con todas las de la ley, es decir, aceptando las reglas del juego de este formato. En este formato no desvelamos las preguntas hasta el momento de hacerla aquí en directo con todos ustedes. Así que nuestra invitada se va a enterar de cada una de las preguntas al mismo tiempo que la audiencia y vamos a darle la bienvenida ya a una persona que es licenciada en pedagogía, está ligada al andalucismo desde 2002 y ahora es portavoz de Andalucía por sí en el ayuntamiento conileño. Damos las buenas noches a Inmaculada Sánchez Sara. Bienvenida. Muy bien hallada y muchísimas gracias, encantado de estar aquí, bueno, pues exponiéndome a lo que tenemos que estar expuestos, en este caso a los políticos, que es a lo que la calle demanda y a dar la cara, evidentemente creo que es muy acertado, pues ese título que habéis escogido para este formato, para este programa. Bueno, vamos a empezar a dar la cara en este cuestionario, pero la primera pregunta no te la va a hacer la audiencia, te la hago yo directamente. Lo primero, ¿cómo está Inmaculada? Bueno, pues bien, un poco atareada, con mucha falta de tiempo, pero la verdad es que bien, bien, la verdad es que no me puedo quejar, me encuentro bien. Vamos a empezar, ¿nerviosa ante el cuestionario? Hombre, bueno, los ciertos nervios que se tienen por la incertidumbre de qué será lo que me vayan a preguntar y demás, pero bueno, con la tranquilidad, por otra parte, de responder hasta donde llego, lo que sé y con total transparencia y honestidad. Bueno, pues vamos a empezar. Es curioso, ¿no?, pero en el cuestionario que tengo aquí hay muchas preguntas que nos han mandado a través del 661-8181-8178 y, curiosamente, aunque Inmaculada Sánchez Sara no está en el Gobierno, sino que está en la oposición, pero hay preguntas relacionadas con urbanismo. Yo te lanzo la primera de ellas, que nos ha mandado un espectador. Nos ha preguntado, ¿qué relación tiene Inmaculada Sánchez con la plataforma de afectados por la vivienda irregular de Conil? Pues relación no tengo ninguna. Relación la que tengo es que son vecinos de Conil que están afectados por una problemática. La verdad que yo entiendo que es la problemática más importante que tenemos en nuestro municipio y es algo tan fundamental como que lo más importante que se tiene dentro de lo material que podemos tener, que es nuestra vivienda, que es nuestro hogar, pues que tengan estas personas esa incertidumbre ante qué es lo que va a ocurrir. No saber si un juez va a dictaminar que esas viviendas se derriben y demás, pues la verdad es que nos parece que es algo, ante lo que la política local tiene que dar respuesta. Relación personal no tengo ninguna porque, bueno, nadie de los que están en la plataforma, bueno, pues son evidentemente vecinos de Conil, pero en este caso pues no hay relación personal con ninguno de ellos en absoluto. Yo no sé si se va, si el tema de la relación se refiere más el espectador, porque claro, no lo ha dejado muy claro, pero si tiene buena o mala relación con esta plataforma. Ah, bueno, en este caso, vale, en este caso pues la relación con la plataforma es buena, es positiva, siempre lo ha sido desde que la plataforma nació. Además nació en un momento muy peculiar que fue justo en campaña electoral y nosotros desde el primer momento le brindamos nuestro apoyo, nuestra colaboración, porque además entendíamos que es como tiene que ser, que los políticos y más a nivel local en este caso, pues tenemos que estar en los problemas reales que tienen nuestros vecinos y ciertamente pues son muchas las personas que te cuentan sus problemáticas y entre ellas una de las más importantes que causaba eso, pues una incertidumbre tal que es que te derribe en tu propio hogar, pues se nos trasladaba y entonces en ese caso no nos queda más que evidentemente brindar el apoyo, siempre entendiendo que nosotros, pues bueno, somos unos políticos que en este caso no estamos en gobierno ni tenemos esa representación necesaria que se tendría que tener pues a nivel andaluz, por ejemplo, que es donde se dictaminan pues las leyes, en este caso urbanísticas, por las que se tienen que regir los municipios, los planes generales de cada municipio se deben a esa ley de corte superior, que en este caso es la LOA, que ahora está en proyecto de cambio y demás, pero en ese sentido pues entiendo que ahí es donde tenemos que estar los políticos y es en eso, en intentar brindar, apoyar y acompañar en la solución a nuestros vecinos y evidentemente pues la relación ha sido buena desde el principio, luego pues han tenido una etapa en la que han trabajado en este caso con el equipo de gobierno, porque son quienes en este caso le tienen que brindar esa parte de solución que compete a lo municipal, que es esa posición, ese otorgamiento de ese asimilado a fuera de ordenación, que es en este caso lo que se está esperando que los jueces acepten para evitar esos derribos, entendiendo que bueno, que son viviendas que no suponen ningún peligro más allá que el que se ha cometido al construir de esa manera irregular, que por otra parte bueno, pues ha sido una norma en nuestro municipio a lo largo de 26 años en este caso que lleva Izquierda Unida. Tenemos que tener en cuenta que el principal problema radica en la falta de vivienda y si tú te fijas, por ejemplo, tenemos en Rosán, que es la empresa pública de vivienda, pues tenemos unos demandantes que rozan las mil personas y si te das cuenta y miras hacia atrás, pues en los últimos 10, 12 años se han construido tres promociones de vivienda de 19, 20 y 19. Como tú comprenderás esto, no da solución en ningún momento pues a esta problemática importante y real que tienen nuestros vecinos de Conil. En ese sentido nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros entendemos que lo primero que hay que hacer es crear una delegación de vivienda. No podemos estar y hay que gestionar también en este caso, pues bueno, ver, buscar fórmulas porque al final los vecinos, nuestros jóvenes de Conil se están inclusive yendo a otros municipios a buscar una vivienda porque no tienen opciones en nuestro municipio. Entendiendo que la construcción irregular no se puede seguir permitiendo como se ha venido haciendo y luego pues vemos la falta de que se libere ese suelo urbano, un suelo urbano, pues que permita esa construcción. Y no solo ya te hablo de lo desde la parte de vivienda protegida, sino también te puedo hablar inclusive pues desde la parte digamos empresarial, de vivienda de venta de renta libre, de venta libre. Vemos como un suelo principal residencial que es el más nuevo digamos que tenemos, que es todo lo que compete a la Ronda Norte y toda esa Ronda Norte tiene ese carácter residencial donde puede ocupar bajos comerciales. Si tú analizas toda la Ronda Norte te vas dando cuenta de que tenemos un supermercado Mercadona que no cuenta con viviendas encima, tenemos un Burger King que no cuenta con viviendas encima, se está construyendo un Aldi que no cuenta con viviendas encima, tenemos un Super Sol que se le puso una de pego, un apartamentito de pego, pero que tampoco cuenta con viviendas y eso es no aprovechar un suelo residencial que daría oferta por supuesto pues a todos los vecinos de Conil, porque a fin de cuentas tú te fijas y si te das cuenta la última promoción en venta que se ha hecho digamos de vivienda protegida pues ha salido a 130 mil euros que viene a ser precio de mercado, que también nosotros los andalucistas entendemos que ahí pues se tenía que haber aprovechado más ese suelo y a lo mejor en vez de construir viviendas adosadas pues podían haber ido pisos que dieran cabida a más demandantes de viviendas. Son muchas las cuestiones en este sentido y por supuesto que tenemos, es que es obligación además como grupo político el dar ese apoyo a esta plataforma en este caso que va en contra de los derribos de las viviendas y otras plataformas que también están surgiendo como bueno vemos jóvenes que se están agrupando exigiendo pues bueno temas de autoconstrucción, de cooperativismo. Sobre ello también vamos a hablar porque hay muchas preguntas sobre esa cooperativa de jóvenes por la vivienda pero también hay otra pregunta más sobre la plataforma de afectados por la vivienda irregular de Conil y ha lanzado una pregunta que dice tal que así. Inma, ¿te importa que liguen tu partido a la creación de esta plataforma en plena elección municipal? A mí me da igual eso, yo lo que busco, yo lo que busco es como partido político que se le dé una solución al problema de la vivienda irregular en nuestro municipio y sobre todo a esas familias, a esas familias que tienen el agua al cuello y nunca mejor dicho, que quieren desde otros grupos políticos, adjudicarnos, que si nosotros hemos sido potenciadores de la misma, creadores de la misma, eso a nosotros nos es indiferente y además ten en cuenta que es que muchas veces se piensan que todos son como otros grupos políticos porque si te das cuenta en Conil yo creo que es la única plataforma ciudadana que no está ligada ni ha sido impulsada en este caso por el equipo de gobierno porque si tú analizas la plataforma de la depuradora impulsada por Izquierda Unida, si analizas la plataforma inclusive de la María Blanca, yo recuerdo la de años que hemos estado cuando yo pertenecía al partido andalucista reclamando la apertura del área de las andas, del hospital de las andas y cuando ya se veían visos de que fueran a salir fue cuando se potenció todo el tema de la creación de la María Blanca y en nuestra localidad. En ese sentido no sé si es que piensan que a lo mejor como esa plataforma no ha partido de la mano de Izquierda Unida pues piensan que tiene que haber otra mano que la haya impulsado. A nosotros eso no nos crea ningún tipo de complejo que se quiera achacar nada, lo que nosotros tenemos es que ayudar a esa plataforma y no nosotros Andalucía por sí, sino todos los grupos políticos que conformamos, el pleno municipal de nuestro ayuntamiento, tenemos que ayudar y empujar con esa plataforma a buscar la solución, porque son vecinos nuestros sin más, que tienen en juego lo más preciado que es su hogar. Pues sobre viviendas y edificaciones en el campo va la pregunta que han lanzado desde la calle. Hemos salido también a las calles de Conil de la Frontera y hemos puesto nuestras cámaras al servicio de los vecinos. Vamos a ver esta primera pregunta que ha lanzado a la concejala de Andalucía por sí en Conil de la Frontera. Ima, yo te preguntaría qué haría si gobernaste con los suelos rústicos del campo, porque necesitábamos alguna solución, porque así movería la economía de todos y todos estaríamos más contentos. Pues esa es la pregunta. Si gobernara Inmaculada Sánchez, ¿qué haría con el suelo rústico? ¿Qué uso le daría y cómo movería la economía? Dice esta vecina de Conil. Bien, pues evidentemente el suelo rústico tiene una normativa por la que se tiene que regir, que en este caso no se marca a nivel municipal. En el suelo rústico evidentemente está prohibido construir por ley, así lo dictamina la ley, la LOA, en este caso la ley autonómica y no se permite. Ciertamente es verdad que tenemos muchas zonas rurales en nuestro municipio que se tienen que potenciar, que se tienen que dotar de servicios y que se tienen que dotar de más recursos. Lo que sí es, insistiría en lo que yo sí te he dicho, en que tenemos que potenciar el tema de la vivienda, pero la vivienda acorde a lo que se puede realizar. Y lo que no podemos es lo que ha potenciado Izquierda Unida a lo largo de estos 25 años, que les ha venido muy bien por ese rédito de votos y por ese dar esa solución, en este caso nefasta, ¿no? Nefasta, pues bueno, tanto para los subsuelos, porque tenemos un grave problema con nuestros acuíferos, un grave problema medioambiental y también un grave problema porque al final tenemos todo el campo de Conil, bueno, pues sembrado de viviendas, donde ahora surgen problemas a la hora de llevar los servicios, problemas a la hora de establecer todo lo que conlleva ese otorgar esos servicios que sí tienen que reportarse desde lo municipal. En ese sentido, bueno, pues entendemos que lo que se está haciendo es lo que tenemos que hacer, como ha ocurrido en las últimas reuniones, donde se han establecido unos años para invitar a todos los vecinos de Conil que tienen construido irregularmente, que yo creo que prácticamente es pues todo el municipio, porque ya te digo, es una práctica que viene arraigada desde muchísimo tiempo y que lo que tenemos es que ayudarle a que regularicen esa situación para poder dotarle de los servicios básicos necesarios. En ese sentido está muy claro. Y bueno, evidentemente, pues en el campo pues hay que buscar ese ecoturismo también que no está explotado en este caso. Por eso tenemos que, se pueden hacer muchísimas cosas también pues para potenciarlo económicamente. Bueno, voy a pedir un poquito más de concreción en las respuestas porque nos quedan muchas preguntas y se nos agota el tiempo de la primera parte. En el 661-8181-8178, nuestra línea de WhatsApp, donde han llegado también preguntas, han lanzado la siguiente. ¿Cree que se ha equivocado en su posición ante la mesa de emergencias que se creó en plena pandemia en Conil? ¿Que me he equivocado en mi posición? Yo entiendo que yo he estado todo el tiempo remando en dirección de esa mesa de emergencias. Yo jamás me he opuesto a esa mesa de emergencias. Distinto es lo que se ha querido hacer por muchos agentes, bueno, pues de nuestro municipio, ¿no? Donde se ha querido buscar, bueno, pues que Andalucía por sí está en contra de esa... Nunca, nunca. Además, no puedes ver ningún posicionamiento nuestro donde no agradezcamos evidentemente la labor que se ha hecho con la mesa de emergencias y con todos los agentes que están implicados en la misma. Llámese Cáritas, llámese Cruz Roja, llámese Protección Civil, como no puede ser de otra manera, con una labor encomiable que se ha hecho ante una pandemia, ante una incertidumbre total. Nosotros sí es cierto que hemos criticado en muchos sentidos, pues que no se hayan aglutinado, pues jamás asociaciones que han venido con la voluntad de ayuda y que sí se tenían que haber integrado en esa mesa de emergencias. Pero nosotros jamás, jamás, jamás hemos criticado absolutamente la labor que se ha llevado a cabo por la mesa de emergencias. Es más, lo que tenemos es agradecimiento, al igual que lo hemos tenido y sin ninguna vez que hayamos dicho que eso no haya sido de esa manera. No sé si a lo mejor con esa pregunta se puede referir a un hecho que denunció un militante nuestro, porque apareció en un contenedor comida en plena pandemia, donde había una necesidad evidentísima. Apareció comida que se había tirado, que luego se colgó en redes sociales y evidentemente fueron diciendo que había sido desde Protección Civil, que si eso es así nos parece mal, puesto que comida donada se tiene que cuidar aún más que si fuese comida comprada y que si estábamos en pandemia no se puede permitir que la comida se estropee. Pero que nosotros hayamos estado en contra de la mesa de emergencias nunca, nunca. Es más, desde el primer minuto que se decretó el estado de alarma, nosotros estuvimos remando, intentando que todos fuéramos a una. Lo que pasa es que el equipo de gobierno optó por no contar y no respetar a los portavoces. Se hizo una primera reunión donde todos remamos en esa misma dirección y luego se cortó absolutamente la comunicación hasta que ya se lo estuvimos reclamando. Nosotros como grupo político planteamos, desde el día 17 de marzo, planteamos propuestas que había que tener en cuenta de corte económico y de corte de seguridad y de limpieza y de higiene. La planteamos por escrito, además, ante el propio ayuntamiento. Pero bueno, se dijo que se gestionaba de esta manera. Nosotros, aunque no lo compartimos, no nos queda otra más que respetarlo, como no puede ser de otra manera. Y evidentemente, pues en todo lo que hemos podido arrimar el hombro ahí hemos estado. Bueno, vamos a ver una pregunta que también lanza los vecinos. En este caso vemos también la cara de quien lo pregunta. Y nos habla de la labor de oposición en este caso. Bueno, yo le preguntaría por qué no hacen una política de oposición un poco más positiva. Con respecto a… y colaboran un poco más con el gobierno municipal ahora que estamos en una crisis un poco de pandemia y que hacen falta soluciones conjuntas. Esa sería mi pregunta. Pues ahí está la pregunta que hace el vecino. Bueno, pues nosotros, en todo lo que es importante para nuestro municipio, por supuesto que nosotros colaboramos. Lo que pasa es que nosotros entendemos, bueno, pues que la gestión que se está haciendo en este caso por parte del equipo de gobierno de Izquierda Unida, pues no es la que nosotros entendemos que sea positiva para nuestro pueblo. Entendiendo que el pueblo pues tiene muchísimas necesidades que se tienen que cubrir y no nos podemos amparar en el tema económico porque precisamente nuestro municipio, bueno, pues cuenta pues con un superávit que ahora este año, por ejemplo, se ha llevado una modificación presupuestaria que ha contado con el voto favorable de Andalucía por sí a pesar de que nosotros evidentemente ese dinero seguro que lo gestionábamos de otra manera. Pero entendíamos que iban cuestiones dentro de esa modificación presupuestaria que se hizo que entendíamos que eran importantes, como entre otros era el dinero que tenía, que se otorgaba en este caso para servicios sociales que eran 200.000 euros. Luego unas ayudas a autónomos y empresarios que esperemos que este año se gestionen mejor que se hicieron el año pasado, que también son de 280.000 euros, 20.000 euros para la Asociación de Empresarios para potenciar también el comercio local, un plan de empleo que nosotros lo gestionaríamos de otra manera porque entendemos que esos 700.000 euros invertidos de otra manera darían muchísimas más oportunidades laborales que un contrato por seis meses, que antes que nada evidentemente está bien, ¿no? Pero creemos que ese dinero invertido de otra manera daría muchísimos más frutos en el empleo antes que invertirlo en un plan de empleo, en este caso como se invierte, que es para dotar de personal en distintas áreas del ayuntamiento. Y nosotros antes, lo que entendemos que es positivo para Conil, siempre estamos de la mano, en este caso, del equipo de gobierno. Lo que nosotros entendemos que no es positivo para nuestro pueblo, por supuesto que tiene nuestra oposición argumentada porque entendemos que no son cuestiones que sean positivas para nuestro municipio, sin más. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta que no es del todo breve, pero vamos a verla y vamos a intentar responder a este vecino de aquí. Hola, mira, yo a los políticos en general, no sé, les reprocharía o les preguntaría que por qué, en lugar de perder el tiempo en tú, yo, que si hemos hecho, que tú has hecho, que tal, si yo pongo esto en blanco, tú ahora vienes y ganas las elecciones, lo pones en negro, porque no se dedican realmente a solucionar los problemas de la gente y cómo se va a hacer, si se va a hacer una partida de cómo se va a sacar el dinero, de dónde, en fin, cosas concretas y no estar en tonterías, que si yo he hecho y si no lo has hecho tú. ¿Qué más da? Si estamos todos de acuerdo en que queremos mejorar las cosas, vamos a mejorarlas. ¿Por qué pierden todo ese tiempo en hacer simplemente propuestas de partido, no propuestas de ciudadanía, de solucionar los problemas de la gente? No perder el tiempo en que tú has hecho, no porque hemos hecho una propuesta nosotros al partido tal, y el otro, y están todo el día barriéndola para otro sin solucionar nada. Bueno, pues nuestros compañeros que nos han hecho un favor porque lo han compactado un poquito, pero ahí está. Esa es la opinión general que se tiene del político y vemos, bueno, pues que este ciudadano en realidad está descontento con esa opinión generalizada que existen de los políticos, pero también vemos un poco ese desconocimiento, por ejemplo, de la política que practica Andalucía por sí. Nosotros se nos conoce, además, en nuestro municipio por todas esas propuestas que hacemos de corte local, porque entendemos que nuestro municipio es lo primero, y eso sí nos diferencia de otros partidos, como no puede ser de otra manera, como ocurre, pues bueno, con partidos, y hablo del resto del arco, en este caso plenario, donde tiene que estar bajo las directrices de los que sus partidos les mandan, y vemos cómo únicamente vienen a nuestros municipios a pedirnos unos votos que luego, cuando llegan al Congreso de los Diputados o cuando llegan al Parlamento, votan los que conviene a esos partidos, pero se olvidan de las realidades, de los lugares donde se les ha votado y no se exige. En ese sentido, Andalucía por sí, si algo le caracteriza a eso, que nosotros nuestra importancia fundamental radica en la mejora de nuestra tierra, no queremos ser más que nadie, pero entendemos que no podemos seguir siendo menos que otros territorios, y ya llevado a lo local, pues evidentemente que es así. Nosotros hemos llevado el pasado pleno una propuesta donde queremos que los autónomos y empresas de nuestra localidad tengan oportunidad de trabajar con el ayuntamiento, hemos llevado infinitas propuestas de corte, en este caso local, a este pleno, por ejemplo, vamos a llevar una que es pedir a las administraciones que se pongan de acuerdo a las administraciones competentes para que nuestro pueblo no tenga que gastar recursos propios en el dragado del río Salao. Y que lo que pedimos es que no se estén tirando el balón desde la Junta de Andalucía hacia el Gobierno central y que actúen ante esta problemática que nos afecta en nuestro municipio, porque ya estamos cansados de que se tiren dinero en pequeños dragados que no vienen a dar una solución definitiva y seguimos con los problemas enquistados tiempo y tiempo y tiempo, al igual que nos ocurre con la bocana del puerto pesquero. Son soluciones que nosotros exigimos que se pongan las administraciones de acuerdo y que salgan adelante, te estoy diciendo las dos últimas, por ejemplo, que hemos llevado. Luego nos adherimos, evidentemente, a propuestas que son de otro corte general, pero, por ejemplo, inclusive yendo una de los pensionistas que se debatió de forma conjunta en el último pleno, nosotros desde Andalucía, por sí, planteamos y le hicimos también, con el acuerdo, evidentemente, de la plataforma, en este caso, de pensionistas, pues un problema que tienen los vecinos de Conil y es que no pueden ir a la entidad bancaria porque lo tienen limitado en muchísimos sitios y hemos pedido que el propio ayuntamiento iste a las distintas entidades locales bancarias para que le den ese espacio a esas personas mayores y no les obliguen a estar digitalizados porque ya tienen una edad que no hay por qué obligarles a eso. Y en ese sentido, todo, todo lo enmarcamos en lo local porque entendemos que es nuestra obligación y nos debemos a los vecinos de Conil como no puede ser de otra manera. Bueno, a ver si nos da tiempo antes de irnos a publicidad de una pregunta más de los vecinos. Vamos a verla. Isma, por favor, tengo usted en cuenta que las calles de Conil están muy mal, muy mal, muy mal. Las personas mayores, las menos mayores y todo el mundo debemos de ir por la calle que se pueda andar, que no tengamos que ir pegando trompicones y rompiéndonos las piernas, las manos, todo. Es una de las cosas que yo no vivo aquí, pero ya que vengo en verano y es parte de medio año, casi vivo aquí en Conil, pues es uno de los motivos para que ahora, si usted va a entrar en Alcarría o si no en Alcarría va a entrar en otro sitio políticamente, pues a ver si puede mejorarlo. Nada más que eso. Gracias. Bueno, pues ahí está. Cuánta razón, cuánta razón en este reclamo que se nos hace inclusive de gente que no es de la localidad. No podemos entender, no podemos comprender cómo tengamos un pueblo con un superávit que tiene las calles en el estado en el que se encuentran. Es lamentable cuando paseas por Conil ver el estado deplorable en el que se encuentran muchísimas de las calles. Te vas de las principales que se han arreglado por último y la verdad es que son tremendos boquetes. Hemos tenido el ejemplo en el propio paseo marítimo, ejemplos en cualquier calle que paséis por Conil. Y otro problema añadido es el tema de la accesibilidad, que en ese sentido nosotros desde Andalucía por sí prestamos una especial sensibilidad porque entendemos que hay que gastar mucho cuidado y que tenemos que buscar esa accesibilidad por encima de cualquier cuestión. Y en Conil, en muchos y muchos espacios, esa accesibilidad deja muchísimo que desear. Y nosotros, por ejemplo, nuestro programa electoral era una de las cosas que nosotros reclamamos y que lo hemos llevado en forma de propuesta a nuestro pleno. Y entendemos que ahí hay muchísimo en lo que trabajar dentro de nuestro municipio. Pero lleva toda la razón este vecino, este visitante de nuestro municipio. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ahora un descanso, una breve pausa. Enseguida estamos de vuelta. Todavía quedan muchas preguntas que responder. Y sobre todo también quedan las preguntas del arco parlamentario del municipio conileño, del pleno, que van a preguntar. Tenemos a todos y cada uno de los portavoces que han planteado su pregunta para Inmaculada Sánchez Sara y lo van a hacer justamente después de esta pausa. Volvemos ya. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria. Recordamos que estamos en Dando la Cara, el programa político de tuya, la Janda Televisión. Y en el día de hoy, en este viernes, tenemos con nosotros a la portavoz de Andalucía, por sí, en Conil de la Frontera. Inmaculada Sánchez, que hay que decir que en las últimas elecciones fue, sin lugar a dudas, una de las mayores sorpresas. Pues la verdad es que sí. Bueno, yo creo que la verdad es que, bueno, fuimos el único grupo en este caso que subimos en voto. Y, bueno, quitando al que entró de nuevo, en este caso era el de Ciudadanos. Y la verdad es que muy, muy contentos. La verdad es que somos un grupo de gente muy comprometida, gente joven, gente con muchas ganas de practicar esos cambios que vemos que Conil no practica y que necesita de ellos y nos presentamos con muchísima ilusión. Además, con una marca nueva, gente totalmente nueva, aunque hayamos alguno que teníamos experiencia política. Pero la verdad es que muy, muy agradecidos con el pueblo de Conil y la confianza que depositó en nosotros y en la que estamos trabajando día a día. Llevamos ya dos años, se cumplen ahora justo dos años y vamos a seguir así, sin lugar a dudas. Fíjate que sobre la marca también nos preguntan y es que hay que decir que Andalucía por sí, en esta zona de la provincia de Cádiz, yo creo que es una marca política ya conocida. Pero hay gente que se pregunta y nos han llegado al menos dos preguntas del mismo corte a nuestra línea de WhatsApp. Nos han preguntado qué diferencia hay con el partido andalucista en el que estuviste, Isma. Bueno, a ver, yo evidentemente he militado siempre en un partido de corte andalucista porque, como he contestado anteriormente, para mí lo importante es lo cercano. Yo entiendo que si no tienes tu casa limpia y preparada, pues de nada te vale vivir en un barrio bonito. Yo creo que hay que empezar, pues viendo, entendiendo, barriendo, digamos, aunque sea una expresión así un poco más popular, pero tenemos que empezar a preocuparnos por lo nuestro. Y siempre he entendido que Andalucía ha sido muy maltratada en ese sentido. Cuando el partido, el antiguo partido andalucista, decidió que iba a seguir como partido político porque no había tenido el respaldo del pueblo andaluz, en ese caso decidió extinguirse como partido. Había 319 concejales en todo lo que era Andalucía y se terminó la legislatura. A partir de ahí, bueno, pues vimos cómo surgieron muchos partidos de corte andalucista y entre ellos, bueno, pues hay bastantes, pero entre ellos había uno que era Andalucía por sí, que seguía esas premisas andalucistas en la que nosotros creemos que es esa política real que se necesita, no una política que cuando llega a otros estamentos mira hacia otro lado, y una política de verdaderamente buscar ese potencial que nosotros tenemos como tierra, porque tenemos esa suerte y ese privilegio de tener, bueno, pues el enclave que tenemos como territorio, pero luego ese maltrato que tenemos y son ejemplos que tenemos el puerto más importante, como puede ser el de Ajezira, que no está conectado, es el más importante de Europa y no está conectado como debería de estar conectado, principalmente pues con la otra bahía, en este caso la bahía de Ajezira, con la bahía de Cádiz, y cómo la cantidad de mercancía que pasa por ahí, la cantidad, bueno, de industria que se genera alrededor y eso no va en consonancia pues con los servicios que se tienen que ofertar. Tenemos que ver simplemente para ir de Conil a Ajezira, pues no tenemos ni siquiera esa carretera desdoblada. Vemos cómo hemos estado pagando peaje pues hasta hace prácticamente poco más de un año, que ahora está en debate, que si se vuelve o no se vuelve al pago de los peajes. Vemos el maltrato permanente que recibe nuestra tierra y ante eso decimos que no es justo. No podemos entender lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Airbus ahora, que se abra una planta, se amplíe la planta de Getafe y se cierre, se pretende cerrar Airbus en Puerto Real, cuando se supone que Cádiz pues tiene unos problemas de desempleo tremendos e importantísimos, al igual que ocurre cuando viene dinero para dragados y para otro tipo de industria, pues se maltrata siempre pues a la de esta zona. Vemos cómo a Ferrol o a otros territorios se le otorga muchísima más carga de trabajo, muchísimo más dinero en detrimento pues de lo que ocurre en nuestra tierra y eso es porque no tenemos pues esos agentes que nos defiendan adecuada y correctamente donde nos tienen que defender. Y bueno, las diferencias en este caso es un partido de corte andalucista, es un partido distinto pero que se marca pues dentro de esa ideología que en este caso pues es en la que yo me encuentro cómoda y en la que entiendo que tengo que permanecer. Bueno, Andalucía por sí que se encuentra en esa oposición del Gobierno en el Ayuntamiento conileño, ¿cómo se lleva con el resto de la oposición? Nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, en este caso por parte del propio equipo de Gobierno pues se nos ha abierto un frente directo hacia nosotros, no sé si porque ven amenaza en nosotros o por lo que sea, pero nosotros evidentemente llevamos las políticas que entendemos que se tienen que llevar, todas consensuadas con este grupo, somos gente que bueno, que en este caso pues bueno, tiene menos experiencia a lo mejor en política y todo lo quiere mirar con lupa y se miran pues los pros y los contras y antes de tomar una decisión pues vemos lo que sea bueno y justo para nuestro municipio sin ningún tipo de complejo. ¿Pero con la oposición bien? Sí, sí, con la oposición nos llevamos bien. Porque vamos a empezar con ellos, vamos a empezar con la oposición, vamos a empezar por ejemplo, empezamos con la primera pregunta, llega desde el Partido Socialista. Como bien sabes desde el PSOE de Conil hemos presentado una serie de propuestas al presupuesto municipal y que han sido aceptadas. Entre ellas se encuentran el plan de empleo municipal, el aumento de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, el arreglo de la calle Dalia, del Carrillo y Olvera o del Paseo Marítimo. Todas ellas para mejorar la calidad de vida de los conileños y conileñas. También desde el PSOE hemos apoyado otras iniciativas que han ido al Pleno Municipal, como por ejemplo la creación de la nueva depuradora, el cambio del suelo que posibilitará la construcción de VPO o la creación de una ITV en nuestra localidad. Todas esas propuestas, tanto las del Pleno como las del presupuesto municipal, han sido votadas en contra por vuestro grupo político. ¿Cómo le vais a explicar a los conileños y conileñas que no quieren confrontación política y que lo que quieren ver es mejorar Conil esas propuestas que habéis votado en contra? Pues ahí está la pregunta. Bueno, pues la verdad es que no sé. En este caso, Mari Carmen, como está en parte en la oposición y en parte en el equipo de gobierno, pues le voy a responder muy rápidamente. El presupuesto que ellos apoyaron y que nosotros votamos en contra no contemplaban nada de lo que ella ha comentado, ni el plan de empleo, ni el arreglo del carril Arroyo Olvera, ni el dinero para recinto ferial, ni arreglos, ni todo lo que ella ha comentado no se contemplaba dentro del presupuesto en sí. Y tan es así que al mes de aprobarse ese presupuesto tuvo que venir una modificación de ese presupuesto donde ya sí se contemplaban todas estas cuestiones que ella dice que son las que ellos han acordado, en este caso, con el equipo de gobierno. Y en esa modificación presupuestaria, Andalucía por sí, por supuesto que vota que sí, porque antes lo he explicado y son cosas positivas para nuestro pueblo que nosotros gestionaríamos de otra manera, pero que entendemos que son positivas. Respecto al tema de la depuradora, si por algo se nos ha caracterizado a los andalucistas es por exigir una depuradora en nuestro municipio y no solo esta, sino otra también en Río Roche. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con dónde se quiere ubicar esa depuradora porque entendemos que no se puede poner pegada a un polígono industrial de corte comercial y de servicios, como es el polígono de La Zorrera, pegada a un núcleo de población, como es la Casa de Postas, y muy cercana a todo lo que es Pocito Blanco. Entendíamos que esa ubicación no es la correcta. No es que estemos en contra de una depuradora, estamos en contra de la ubicación que se le da. No estamos en contra de que a Conil venga una ITV, en lo que no estamos es a favor de que se haga una modificación urbanística, donde con la idea de que venga esa ITV, en esa modificación que se hace de la zona, lo que se hace es dar una edificabilidad muy, muy, muy por encima de lo que tiene toda la zona. Entonces, para esas cuestiones que no tienen que ver con el fin, entendemos que ahí no tenemos que estar. Para esos enjuagues, desde luego, Andalucía por sí no va a estar. Nosotros, por supuesto, queremos una depuradora también, pero no queremos una ITV, pero no la queremos a cambio de estos dislates urbanísticos, porque entendemos que no es lo correcto. Al igual que ha comentado… No sé cuál es la otra cuestión que ha comentado. Ha hablado de los arreglos en las calles. De los arreglos de las calles, por supuesto que nosotros, ya te digo, los hemos votado en esa modificación presupuestaria. Lo que pasa es que ellos han votado un presupuesto porque estaban obligados por ese pacto que tienen a nivel provincial. Ha hablado de un plan de empleo. El plan de empleo, que se contempla también en esa modificación presupuestaria, porque en el presupuesto no iba ese plan de empleo. Y era un presupuesto que era un corta y pega del año 19 y que, evidentemente, no atendía a la realidad del municipio tan es así que al mes tiene que ir una modificación presupuestaria para todo eso que nos vendieron en ese presupuesto que no se contemplaba en ese documento. Entonces, evidentemente, Andalucía por sí es lo que es importante para el municipio de Conil, está ahí diciendo que sí a todo lo que es importante para nuestro municipio. Lo que no estamos es para enjuagues políticos y para enjuagues de otro carácter. Para eso, desde luego, que no se nos busque. Eso está muy claro. Y eso es lo que le vamos a explicar a la ciudadanía cuando lleguen las elecciones, con total claridad y transparencia, como venimos, además, haciendo a lo largo de todos estos dos años que llevamos de legislatura. Nos vamos a ir ahora con Ciudadanos. Pregunta Paco Garrido. Hola, Isma. En vuestro programa electoral se incluían puntos relacionados con infraestructuras, con obras y, sobre todo, con el tema de vivienda. En concreto, en relación con el aspecto este de las viviendas de protección oficial y sabiendo las limitaciones que hay en cuanto a suelo disponible dentro del municipio de Conil, ¿cuáles son las acciones que proponéis para, si no resolver, reducir la tremenda presión que hay sobre este asunto? Muchas gracias. Bueno, brevemente, que nos quedamos sin tiempo. Sí, lo he comentado un poco antes y esto era lo otro que decía, el convenio de Malpica, que nosotros lo que pedimos es que ese convenio quedara sobre la mesa porque se cambiaba la forma en la que se gestionaba ese convenio, pasaba de expropiación a una cooperación y entendíamos que eso tenía que tener otro apartado. Lo que pedimos fue que se quedase sobre la mesa, pero, bueno, ellos evidentemente lo utilizan como que estamos en contra y demás, pero, bueno, ya esa es la política. A lo que comenta en este caso el compañero Paco de Ciudadanos, pues nosotros, evidentemente, es liberar carga de suelo para que se puedan llevar a cabo edificaciones de viviendas de una forma regular y dar cobertura a todos estos jóvenes que están demandando una vivienda en nuestro municipio y que, en muchos casos, se están yendo de nuestro pueblo y eso es lo que tenemos que evitar. Y lo he comentado antes también, no podemos permitir lo que ocurre en la Ronda Norte, donde el uso es residencial y se están cambiando los usos y se están haciendo usos comerciales sin contemplar ese uso residencial. Esos son algunos ejemplos y, si tuviera más tiempo, pues te puedo comentar otras cositas como cooperativas que se tienen que impulsar. Mira, por ejemplo, sobre la cooperativa, que esto también es interesante, nos llegaba una pregunta, nos dicen por aquí, desde Andalucía, por sí, siempre habéis apostado y habéis vendido que vais a solucionar el tema de la vivienda en Conil. ¿Os habéis reunido ya con la cooperativa de jóvenes por la vivienda? Efectivamente, nos hemos reunido, creo que fuimos el primer, no, el primer grupo, no, se reunieron antes con el alcalde y luego nos hemos reunido con ellos, por supuesto que sí, y nosotros es una cuestión que, como ha dicho Paco, se contemplaba en nuestro programa electoral, el tema de hacer cooperativas, el tema de intentar buscar esa autoconstrucción, que entendemos, regularizada evidentemente, que entendemos qué es lo que puede dar solución a esta demanda tan importante que se tiene en nuestro municipio, que es el principal problema, es que no entendemos cómo no existe una delegación de vivienda propiamente dicha, no entendemos cómo se encuadra dentro de Rosán, donde se le está dotando de muchísimo contenido, y lo que no podemos entender bajo ningún concepto es, pues, que no se nos permita a los grupos políticos que hemos sido elegidos democráticamente por el pueblo de Conil, participar de esa empresa pública que es Rosán, como si estamos en otros patronatos, como puede ser turismo, como puede ser radio, como sería democrático que estuviésemos, pero ahí en el enjuague que se tiene entre Izquierda Unida y PSOE tienen vetado que todos los grupos políticos, ellos nos propusieron a principio de legislatura que si queríamos entrar nosotros, pero el resto de grupos no, nosotros entendemos que en democracia todos tienen el derecho a participar, puesto que han pasado por unas elecciones y el pueblo ha dictaminado quiénes quieren que les representen. Vámonos ahora con otra pregunta que llega desde la oposición, en este caso llega desde el Partido Popular. Si se te diese la oportunidad de gobernar Conil, ¿rechazarías los votos de otras fuerzas políticas o te echarías atrás? Hombre, yo pongo mi cara en un cartel para gobernar Conil y es para gobernar Conil. Eso está muy claro, vamos. Y a ver, yo entiendo que aquí hay que hacer un poquito de pedagogía democrática, ¿no? Al igual que nos ocurre cuando tú votas al presidente de un gobierno, tú votas a los representantes por los territorios y al igual ocurre en Conil. El pueblo de Conil elige 21 concejal y esos 21 concejales en el Pleno de Constitución eligen al alcalde. Eso es así en democracia. Y en ese sentido sí hay que hacer un poquito de pedagogía democrática porque esto es un tema que, bueno, que evidentemente, pues no se conoce a fondo por nuestros vecinos, ¿no? Quienes se pueden presentar alcaldes son los que han puesto su cara en el cartel de los distintos grupos políticos. Y evidentemente lo que no se puede hacer es mostrar esa cobardía que en este caso demostró la compañera de corporación, Carmen Sánchez, que después de haber puesto su cara en un cartel y de haber salido elegida a cambio de nada como alcaldesa, ni siquiera intentara ser alcaldesa. Yo es que ante esa situación, si yo me presento para ser alcaldesa, se me brinda esa oportunidad y yo desde luego no la cojo, mi vida política ha finalizado, como no puede ser de otra manera. Y no nos valen esos argumentos que se utilizan porque al final lo que han venido es a utilizar esa promesa que hicieron en campaña electoral de cambio para Conil, pues han venido a utilizarla simplemente para el negocio provincial de su propio partido. Y vemos pues eso, que al final se han convertido en la marca blanca de Izquierda Unida, en el resorte, en el apoyo del equipo de gobierno, sin escrúpulos. Entonces, para eso, desde luego, yo no pongo mi cara en un cartel. Eso lo tengo muy claro. Y contestando a Antonio, pues por supuesto que sí. Yo, si tengo la oportunidad de gobernar mi municipio, para eso, en este caso, concurro como candidata de Andalucía por sí. Eso es que no se ocurre de manera. ¿Governarías con el apoyo de Izquierda Unida, por ejemplo? Con el apoyo de Izquierda Unida no, porque nosotros, además, hemos planteado durante toda la campaña electoral, que planteamos, que nosotros podemos hacer las cosas distinto a como las viene haciendo Izquierda Unida a lo largo de 25 años. Y le hemos prometido a los vecinos de Conil un cambio respecto a lo que existe. Entonces, entendemos que eso sería engañar a nuestros votantes. Pero no digo gobernar con Izquierda Unida, sino gobernar con el apoyo de Izquierda Unida. Con los votos que nos diera Izquierda Unida. Sí, a nosotros se nos permite, en este caso, gobernar. Una vez, el que es el alcalde es quien decide, quien dictamina la política que se lleva a cabo, quién va a ser su equipo, en este caso, de gobierno, y cómo va a gestionar el municipio. El resto son excusas banales. Y, evidentemente, son formas que tenemos que, evidentemente, respetar, pero que, bueno, que bajo mi punto de vista, pues no son muy aceptables. Hay excusas que lanzan, en este caso, que si con los votos del PP no, del PP no en Conil, pero en otros municipios sí los cojo. ¿Sabes lo que te digo? Y, al final, lo que vemos ahí es que hay un cambio de cromos provinciales y que, al final, la importancia del municipio, lo que tú has prometido en campaña electoral, al final, pues ha sido un engaño, un engaño total que, al final, desacredita, nos desacredita a todos los políticos en general. Pero, evidentemente, si a mí me brindan sus votos en un pleno de Constitución para yo gobernar, por supuesto, porque eso me va a dar la oportunidad de llevar a cabo mi programa, mi proyecto para mejorar Conil y para cambiar nuestro municipio. Por supuesto, ahora, que si me estás hablando de un pacto con Izquierda Unida, evidentemente no, porque entendemos que Conil merece una cosa distinta a la que ha venido, bueno, ha tenido muchos aciertos también Izquierda Unida, y las cosas hay que reconocerlas y nosotros, por ejemplo, en temas culturales, nosotros vemos que lo hacen bien, quizás hay que difundirlo un poquito más y demás, y hay cosas que se hacen bien y que nosotros reconocemos sin ningún pudor, pero sí vemos que nosotros tenemos otra manera de gestionar nuestro municipio y que hay, Conil tiene un potencial, en este caso, bueno, pues que no sé si por desgaste, por apatía y demás, pues no es el que se está llevando a cabo, Villano. No es una pregunta que haya llegado ni al 661 ni nos la han preguntado en la calle, pero a mí me gustaría hacerle la pregunta a Inmaculada Sánchez, precisamente, en la última visita de un concejal conileño a este programa, fue con Carmen Sánchez, y precisamente, Antonio Aragón le hacía una pregunta y casi, casi una propuesta, una propuesta de un pacto entre los partidos de la oposición con el Partido Socialista y básicamente le estaba proponiendo pues una moción de censura. ¿Se la propondría Andalucía por sí al Partido Socialista? En este caso, al Partido Socialista, el problema que tiene el Partido Socialista es que los cromos de Conil los cambian, la diputación los cambia a nivel provincial y los cambia con otros municipios y ya hemos visto que su intención no es gobernar Conil, es ser el bastón de Izquierda Unida que es lo que en este caso se está haciendo y en este caso sería algo que tendríamos que meditar evidentemente tras hablarlo bastante y que se viera verdaderamente que no es otro engaño más al pueblo de Conil sino que verdaderamente es que haya ganas de cambiar en el pueblo de Conil. Evidentemente, ante eso, ya te digo, tendría que pasar por mucho, mucho diálogo y tendríamos que sopesar bastante, bastantes cosas. Es decir, lo descarta en esta situación pero sí es cierto que ha podido pasar por la mente. Hombre, claro, a ver, es que ha podido pasar, no, es que el pueblo de Conil dictaminó que le quitó esa mayoría Izquierda Unida con la que ellos además ya contaban de antemano y se las quitó y como digo, quien elige al alcalde dentro de los que se han presentado es el pleno de Constitución y en este caso Maricarmen cuando se vio con el bastón de mando lo rechazó de pleno con un argumento previamente ya preparado que se vio y luego pues ni siquiera se presentó en esa segunda votación que ya también estaba preparada y vimos pues que al final en este caso tendríamos que hablar de otro partido socialista pero actualmente en este caso pues hemos visto que no, su interés no es gobernar Conil, sí será lo mejor el bastón de Izquierda Unida, la marca blanca Izquierda Unida pero evidentemente al menos esta candidatura su opción no era gobernar Conil y eso lo demostraron en ese pleno de investidura, eso lo dejaron muy claro, se ha nombrado mucho a Izquierda Unida que es precisamente a quien va a preguntar a continuación lo hace concretamente Francisco Paco Guerrero. A raíz de la dimisión de nuestro compañero de Corporación Manuel Vicente Alba se generó en las redes sociales y en los medios de comunicación un debate sobre la dimisión en sí, si es una práctica o debería ser una práctica habitual en la política española que no lo viene siendo, si defiende la honorabilidad y la honestidad de los políticos y en relación a esta cuestión le planteo la siguiente pregunta a la concejala andalucista tiene ella o sigue ella un código ético a partir del cual establecer unos límites cuáles son esos límites para pedir la dimisión o para dimitir por ejemplo sería un motivo para dimitir el hecho de que un concejal o concejala en activo se construyera una piscina en su casa de campo sería motivo para la concejala andalucista para dimitir o para pedir la dimisión de un concejal en activo que se construya una casa de madera actualmente en su parcela rústica sería motivo de dimisión o de pedir la dimisión de un concejal o concejala en activo que teniendo una, dos o tres casas en suelo rústico suelo no urbanizable robara incluso agua de la red pública serían esos motivos suficientes para que ella pidiera la dimisión o pudiera dimitir muchas gracias bueno pues ahí están las preguntas bueno pues en este caso lo hemos comentado al principio esto es lo que Izquierda Unida ha potenciado a lo largo de 25 años y si tú te fijas bueno pues tenemos la concejal de urbanismo que vive en el diseminado el alcalde que vive en el diseminado la concejal del servicio social ex concejales de Izquierda Unida y como he dicho esto es lo que Izquierda Unida ha potenciado a lo largo de 25 años no dando solución al problema de vivienda y en este caso ellos que están en el equipo de gobierno si tienen esos conocimientos si tienen esas certezas o esas pues ellos son los que tienen en este caso que actuar ¿no? en este caso no es comparable lo que ha ocurrido en este caso con Manuel Vicente ¿no? porque él siendo el concejal responsable de disciplina urbanística aparte del alcalde ¿no? pues bueno se supone si es por los argumentos que expresó en su dimisión no tenía que haber dimitido puesto que él no estaba construyendo nada era su hijo y puesto que lo que estaba era arreglando una casa de 50 años que no entiendo cómo no le dijo a su hijo los pasos que tenía que seguir porque eso se pueden arreglar esas casas haciendo un fuera de ordenación y pidiendo su licencia entonces en ese caso no sé si es que lo han usado como cabeza de turco en ese sentido porque ya a lo mejor conocían pues casos de vecinos de Conil con órdenes de derribo o no sé qué es lo que había qué trasfondo había detrás de eso pero evidentemente bueno pues no sé yo creo que esa pregunta se la tienen que hacer ellos porque Izquierda Unida ha practicado ese mirar para otro lado a lo largo de 25 años y bueno porque tenemos ese desaguisado urbanístico que tiene Conil que ha sido promovido y potenciado por ellos En los supuestos que ha anunciado el concejal de Izquierda Unida preguntaba que si dados esos supuestos si Inmaculada Sánchez Yo te digo que eso es lo que tenía que haber hecho diría pues sí tiene que dimitir eso es lo que tenía que haber hecho Izquierda Unida en este caso Mira en Conil existe te lo estoy diciendo una realidad y es que yo creo que un altísimo porcentaje de la población de Conil pues tiene viviendas irregulares en el campo uno porque no han tenido otra alternativa habitacional y porque y el culpable de todo esto y el que ha mirado hacia otro lado y el que no ha actuado como se tenía que actuar en este caso es Izquierda Unida y esa es la respuesta que yo en este caso le tengo que dar al equipo de gobierno y la verdad es que es sorprendente que la haga precisamente un equipo de gobierno que intente dar lecciones de ética cuando ellos precisamente pues no se les conoce por eso en el caso de que sucediera algo similar a lo que sucedió en su momento con Manuel Vicente Alba solicitaría de nuevo el partido Andalucía por sí la dimisión de ese concejal que te digo que en base a lo que él argumentó no había objeto de dimisión porque si él no estaba construyendo absolutamente nada si quien lo estaba construyendo era su hijo que muy mal en este caso si él no le había guiado bien al hijo ¿sabe? pero tal como expuso el tema ya te digo te he dado respuesta antes vamos que en ese sentido bueno pues lo que tenía que haber hecho era eso haber practicado esa denuncia a su hijo y ya está sin más o haber dicho mira yo no denuncio y en este caso el alcalde que es el responsable ¿no? y bueno de ética y de moral evidentemente Izquierda Unida no nos va a dar lecciones al resto de grupos políticos en ese sentido lo tengo muy claro por lo que te estoy diciendo por ese mirar hacia otro lado que han tenido a lo largo de los 26 años que llevan en el gobierno y por haber hecho el desaguisado urbanístico que tiene el pueblo de Conil y que ahora están padeciendo muchísimas familias de nuestro municipio muchísimas familias bueno pues no sé si queda contestada o no la pregunta del concejal de Izquierda Unida pero a nosotros se nos ha agotado el tiempo pues ahora yo estaba gustísimo yo quiero que me sigan preguntando le voy a hacer una pregunta más todavía podemos hacerle una pregunta más después de este cuestionario al que se ha enfrentado Inmaculada Sánchez Sara ¿hay alguna pregunta que ha echado en falta? es decir ¿alguna pregunta que ha dicho pues pensaba que me iban a preguntar sobre esto? o me hubiese gustado que me hubieran preguntado sobre este otro asunto? hombre pues bueno hay muchísimas preguntas ¿no? podemos irnos han faltado del tema de playas han faltado se han centrado más en cuestiones urbanísticas en este caso las preguntas pero han faltado muchas preguntas de corte social muchas preguntas no sé hay tantas cosas y hay tanto de qué hablar de la política local que ahora mismo bueno pues decirte una es complicado pero los ejemplos por ejemplo que te he puesto es lamentable la situación que es una suerte que tengamos esas banderas azules que se han otorgado recientemente ¿no? y algo que evidentemente desde Andalucía por sí celebramos pero que tú te das un paseo por los acantilados y que ves la cartelería ilegible un detalle tan simple como ese que las pasarelas de acceso para menos válido carecen muchas veces de presencia son pequeños detalles de falta no sé si de sensibilidad o cómo lo podría catalogar ¿no? que yo creo que por ejemplo ahí tendríamos mucho en lo que mejorar ¿no? cuestiones del tema de aparcamiento cuestiones yo que sé es que hay tantísimas cosas dentro de nuestro municipio que serían muchas muchas las preguntas bueno más que las preguntas que las cosas que podríamos contar en este caso nosotros como grupo en este caso de la oposición que se está llevando a cabo en nuestro municipio ¿por qué cree que la mayor parte de las preguntas se han centrado en el tema urbanístico? hombre sin duda el tema de la vivienda es un tema que como yo he dicho yo lo catalogo como el principal problema que tiene nuestro municipio entonces es lógico también pues que las preguntas vayan también en ese sentido ¿no? entiendo que sí que eso es un poco lo que ha derivado pero al preguntarse a tanta diversidad de personas y demás pues eso es un poco lo que sí ha sido un poco más llamativo pero vaya que sin ningún problema no sé hay muchísimo de lo que hablar hay muchísimo también bueno pues de todo el tema asociativo del tema es que hay tantos ámbitos de los que hablar hay mucho que al final se nos quedan cortos vamos a tener que hacer una segunda ronda yo creo que sí ya que yo le he cogido a esto un poquito Inmaculada Sánchez Zara gracias de verdad por enfrentarte a este cuestionario en Dando la Cara muchísimas gracias a ustedes por el trato por la oportunidad también porque bueno un grupo como en este caso Andalucía por sí que no tenemos una marca que sea tan conocida y que se nos brinde esta oportunidad de expresar nuestra opinión libremente evidentemente es algo que tenemos que agradecer y yo sí te invito a que repitamos y que esto se le dé más asiduidad entiendo que estáis muy ocupados y demás pero la verdad que sí que os agradezco muchísimo lo haremos además hay más concejales de Andalucía por sí por supuesto a quienes también invitaremos a que pasen por aquí eso me parece muy bien que seamos más las caras visibles porque somos un equipo tenemos en este caso cuatro concejales pero luego tenemos un equipo de militantes que no te imaginas la de idea los grupos como van hirviendo día a día bueno en fin ya te digo son la verdad que es un gusto hoy en día en política con lo denostada que está la política y que tengamos esta riqueza en nuestro municipio en nuestro grupo político para mí es que es un orgullo total un orgullo total y lo que me impulsa pues a gastar tanto tiempo y tanto esfuerzo en decir que sí que esto merece la pena y que con él merece otra oportunidad bueno pues nosotros nos alegramos de ese ímpetu y de esa bueno pues esa forma de ver las cosas y lo dicho agradecido porque haya pasado por aquí y nada pues nos veremos en una próxima ronda muy bien muchas gracias nos vamos nos marchamos que se nos ha agotado el tiempo y además incluso nos hemos pasado un poquito ya sabes la semana que viene más dando la cara con otros protagonistas y ya pueden empezar a lanzar sus preguntas a los siguientes invitados de este programa que podrán ver como ya saben los miércoles y los viernes aquí en Tuyo y Alejandra Televisión muy buenas noches ¡Gracias!